Bueno muchachos, estamos aquí en la presa Simapán del lado de Querétaro, en las cabañas del Preto, ahí está Luis el Pirata, el Jackson, Julián también, y este Oscar, que es nuestro traductor mecánico de Caterror, gracias Oscar, este, mucho gusto, Eric, Derek, Andrey, este, va, diles que pueden usar la canoa, pero que no tenemos salvavidas. No, diles que sí sabe nadar. Sí, dice que no hay pedation. Ahora sí. Let's rock. Dile que si quieren ganar los dos juntos, o de una persona, como están delgados, tal vez sí. Dice que los dos, ¿qué? Porque están bien flacos. Nada que ver con el Armando. Dile que se sienten en el corche, ¿sí? Sente, ¿sí? Porque callé, ¿sí? Ahora sí. Good. Diles que congratulations. Adiós. Adiós, amigo. Adiós. Y el güey así está ajustando el motor con pura tu inglés y en barreras, ¿verdad? Sí. El güey le hace más bar. Eso, eso. Excelente. Excelente. No muy lejación. Ese sí es amuración. No muy lejación porque no trae yación. O que yación. Está muy profundización. Profundización. No, si no te va a entender, güey. Dile. Don't go so far. Don't go so far. Don't go so far. Que no te vaya tan lejos. Don't go so far. Come back. Come back. Please. Otra de esas. Sí me ando bajando el cierre. Ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Esas van acá. Ja, ja, ja. No, 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 no. No, 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 no.